Hola que tal, tu como estas, yo me encuentro fenomenal Como ya es costumbre, pues ya estoy realizando como unos unboxing de unos componentes que me han llegado últimamente Estos últimos que he realizado han sido componentes de mi computador Hoy me llegaron 3 paquetes totalmente espectaculares que le puedo realizar un unboxing o 3 a la vez Ya que los unboxing son cosas muy sencillas, simplemente es abrir su caja y ver las presentaciones Pues vamos a hacer 3 en un video, vamos a ver que cosas tan espectaculares me han llegado para mi próxima PC Igualmente si ustedes han visto pues mis estados de Instagram o también la comunidad de YouTube Ya sabrán que componente ya estoy armando para mi computador Vamos a ver que componente me acaban de llegar para mi nueva PC Bueno, aquí podemos estar viendo tranquilamente los futuros componentes de mi computador Y vamos a tener una placa base pues pocha, pepino, o sea, uff, una placa base espectacular Ya que tenemos el socket gama alta pues de la placa base, en la base de Intel, el Z490 Y no solo cualquier Z490, una Z490 de Aorus, o sea, de Gigabyte pero la marca Gaming Uff, o sea, o sea Generalmente cuando un producto se llama Gaming es para comercializar Pero no, en los aspectos de placa base cuando se le llaman Gaming es porque están hechos para jugar realmente Para poder realizar cosas muy potentes, ya sea overclock profesional, ya sea control de especificaciones muy precisas Y para tener un manejo mucho mejor Y claro, también para sacar provecho de lo que más se pueda en los mismos componentes Bueno, aquí vamos a ver que tenemos tremenda placa Pero no estamos viendo qué tipo de procesador tenemos aquí ¿Qué procesador me acabo de comprar yo para esta placa base tan tocha? Pues claro, si voy a tener una placa a la base de gama alta Debería tener un procesador pues que le dé la talla a esta placa base Ya que esta placa base no es cualquier maricadita, no es barata Aquí vamos a tener un potente... Bueno, antes de nada, pues vamos a ver cuántas gigas de RAM vamos a tener Aquí vamos a ver que tenemos, bueno, dice DR3, DR4 ¿De cuál será? Realmente son DR4 Simplemente que pues es una marca muy económica Que lo que hace es economizar en el aspecto estético ¿En qué sentido? En vez de imprimir varias cajas diferentes, imprime solamente una y selecciona lo que necesitan Aquí vamos a ver que son, cada módulo son 16 GB de RAM a 3000 MHz O sea, 16 y 16 sería un total de 32 GB a 3000 MHz O sea, una brutalidad de memoria RAM O sea, una velocidad prácticamente buena y una cantidad muy espectacular Vamos a abrir Aquí las tenemos, solamente son la memoria RAM Nada más y adentro no tienen ningún tipo de instrucciones Simplemente es colocar y ya, todo el mundo debe conocer lo que son las memoria RAM Y la otra, se abre Se saca Y listo Claro, no tiene ningún tipo de RGB No tiene nada en especial que pues simplemente son memoria RAM Vamos a ver el procesador ¿Por qué? Porque es la segunda cosa que se abre más rápido y que tiene menos cosas Vamos a tener un potente i9 Uff, un potente procesador Una capacidad impresionante Tiene una cantidad de 10 núcleos, 20 hilos La verdad, nunca pensé en mi vida que yo iba a tener este procesador Yo pasé de un i5 de cuarta generación a un Ryzen 5 2600 De Ryzen 5 2600 directamente salté a un i9 Qué barbaridad, nunca pensé que iba a tener algo como esto Es un potencial súper bueno Tenemos un i9 10850K ¿Por qué no me compré el 10900K? La verdad, entre uno y el otro tenía un valor de diferencia de 125 dólares Personalmente no vale la pena para el poco potencial que tenía entre uno y el otro Sí, el 10900K es top 1 en lo que es Intel Pero realmente este es top 2 O sea, pues por 120 dólares de diferencia La diferencia es muy poca y es mucha diferencia de dinero para lo que puedo dar con lo que son juegos O sea, para jugar este da uno o dos FPS menos que el otro O sea, no necesito gastar tanto dinero para lo que es entre estos dos Y vamos a hacer el humbo Esto sí tiene presillo a comparación de lo que es la placa base Aquí podemos ver que tiene su certificación que es 10850K Su respectivo presillo aquí abajo, presillo aquí arriba Y un poquito de sus especificaciones también Vamos a abrir lo que son sus respectivos presillos Claro, como es un procesador tan potente Un simple cooler de Intel que son los sencillitos de toda la vida No es capaz de enfriarlo, por eso no lo viene incluido Allá abrimos el presillo, sacamos Aquí adentro vemos más cajas Ya vemos manuales Vamos a sacar su respectivo manual Aquí tenemos una pegatina de 1 y 9 décima generación Ahí no se ve muy bien en el video, pero aquí sé décima generación Y no sé, poco más O sea, no es nada importante Códigos QR Y ya, lo que va a traer aquí adentro va a ser solo el procesador Exactamente, aquí no hay nada más Y adentro nada más Solo el procesador Lo que estamos pagando Pero es uno de los mejores procesadores que se pueden comprar A un precio prácticamente económico Comparado entre lo que es el 10.900K y el 10.850K Este es bastante económico y es igual de potente Prácticamente 10 núcleos, 20 hilos, impresionante Bueno, aquí tenemos la placa base Lo que es lo más grande y lo más pesado de todo esto Lo que es lo más potente, es eso Pues tenía pensado comprarme una de las marcas MSI Porque la verdad MSI me encanta Pero, ¿qué les puedo comentar? Este está un poquito más barato Aunque me encanta MSI Gigabyte siempre ha sido mis placas bases Y siempre me han salido muy buenas, muy duraderas Y por lo menos por placa base Me ha gustado bastante Gigabyte Me ha dado buena experiencia Y bueno, no me fui por MSI Pero simplemente porque siempre he estado con Gigabyte En lo que es placa base Y me he estado muy cómodo con lo mismo Entonces, aunque me encanta MSI Gigabyte siempre para placa base Bueno, podemos ver que es la Z490 Aorus Elite AC Gaming Motherboard LGA 1200 O sea, para estos procesadores actuales Los de décima generación Esto mismo no trae ningún tipo de presello Simplemente vamos a ver en el aspecto de atrás Y vamos a ver que vamos a encontrar muchísimas cosas Entre ellos, la versión AC Vamos a encontrar que tiene un módulo Wi-Fi Para conectarlo Me parece totalmente espectacular Y bueno, varios controles O sea, varios puertos Varios controles Vamos a encontrar que soporta los Intel de décima generación Que es el IGA 1200 Chipset Z90 Un PCI Express 3.0 x 16 Utiliza HDMI Dual Channel DR4 Y poco más Yo, si no estoy mal Esto soporta Esta placa base soporta 5000 MHz Lo que es memoria RAM Si me estoy equivocando En la pantalla estoy poniendo lo correcto Y también 2.5 GB de Internet O sea, en conexión directa O sea, impresionante Buenísima Y también tiene un PCI reforzado Ya la vamos a mostrar Abrimos aquí Excelente Aquí vemos que pues La caja es buena para el planeta No sé, algo así Es paniche Para reducir el impacto del calentamiento global Los materiales de esta embalaje Son de productos reciclables Y reutilizables Gigabyte trabaja con usted Para proteger el medio ambiente Excelente Uff Algo así No sé Yo personalmente Me parecía muy Muy Premium Yo esperaba Algo como esto En la 3070 Ya les voy a mostrar A lo que me refiero Aquí vamos a encontrar La placa base Pero antes de ver La placa base Vamos a ver Lo que hay debajo O sea, esto me parece premium Lo puedo ver Lo que hay debajo Quitando simplemente esto Lo pongo aquí al lado No, mejor dicho Al otro lado Y encontramos aquí abajo Una guía de multi instalación De lengua Me imagino No sé si hay varias lenguas Me parece muy premium Que yo puedo quitar esta caja Y ver lo que hay abajo Y no solo eso Aquí justo vamos a encontrar Otra guía Me imagino que es Sí, manual de usuario Que me parece Me parece muy espectacular Aunque esto nadie lo lee Pero me parece espectacular Que traigan estas cosas Vemos aquí Una pegatina Para poderlo pegar En nuestro case Creo que es de aluminio Aquí tiene la cinta 3M Para poderlo pegar En el case Y también una protección Para que no se raye No tenga ningún problema Me parece muy premium Esto es algo Que yo esperaba De mi 3070 Por cosa que no trajo Pues los drivers Generalmente yo recomiendo Que lo descarguen en internet Pues que son los últimos drivers Que han salido Aunque también esta placa Si son nuevas Abajo Si abrimos este compartimiento Me parece premium Esto es literal O sea Abro este compartimiento Y encuentro los cables Encuentro unos cables SATA Excelente Que me traigan mis cables SATA Esto me parece Totalmente espectacular Que lo traiga La placa ¿Qué es? Es un adaptador O no sé cómo ponerlo En lo cual Si podemos ver aquí Ustedes saben Si han armado alguna vez Una PC La torre Trae varios cables pequeños Como para poner el botón De encendido El reset Y cositas más Y bueno Eso siempre es algo complicado Algo que fastidia No es difícil Pero fastidia mucho Y aquí prácticamente Tú aquí Te estás seleccionando Lo que es el HD Lo que es el power Lo que es el reset Para que lo coloques aquí Y directamente Este cable Lo conectes a la placa base Me parece espectacular Y también muy fácil O sea Te estás facilitando Un trabajo Te lo hacen más cómodo Que es una pendejada Sí Porque esto No sé Ellos literalmente No cuesta nada Diría yo Pero esto facilita El trabajo Bastante O sea Lo vuelve Muy premium Y aquí en el otro compartimiento Vamos a ver Bueno aquí vamos a encontrar Creo yo Digo creo Porque la verdad No lo he visto La antena Wi-Fi Es súper grande Es súper tocha Es movible Eso es bueno Pero esto si lo abro Es bastante grande Y como no sé Qué es exactamente Me da bastante curiosidad Creo que es la antena Wi-Fi Que les comenté Que traía La versión AC Aquí vemos la conexión Aquí les muestro Vamos a abrir Esto es una protección Supongo yo Que esta es la conexión Para lo que es Esta antena Wi-Fi Y aquí dice también Aorus O sea Supongo yo que la antena Wi-Fi Que esto va conectado Tipo con este cable Hasta allá abajo Hasta la PC Y no sé Me imagino que la antena Wi-Fi Aquí arriba Y ahí se me cae Porque también tiene Como antideslizante Creo yo que es esto Creo Para que se quede así parado No sé Creo yo Y este debe ser La antena Wi-Fi Es la primera vez que lo veo Y me parece Totalmente interesante Ah Por esa otra razón También me compré esta Porque tenía La antena Wi-Fi Que era un plus pequeño Pero interesante Bueno Vamos a quitar esto Para ver lo que es La placa base en sí Bueno Aquí vamos a tener La placa base Con su bolsa antiestática Es bastante pesada Pero bastante Aquí atrás Vamos a encontrar Pues Pues me parece Esto es lo menos premium Que he visto Porque la MSI Por lo menos Tenía una etiqueta Que dice aquí MSI Creo O por lo menos Algo más elegante Con una simple cinta Pero bueno No importa Es efectiva Ahí tenemos Una simple cinta Transparente De toda la vida Y vamos a sacar La placa base Repito Es bastante pesada Pero Las cosas como son También bastante elegante Aquí tenemos La placa base Como podemos ver Aquí arriba Vamos a encontrar Puertos USB 3.2 Que son rojos Que no lo señalan Y puertos 3.2 De la BIOS Bueno Y puertos 3.0 Que son los basures Y aquí el cable Que es capaz De poder recibir 2.5 GB Totalmente impresionante Y pues excelente Y aquí la antena Wi-Fi Que aquí nos seleccionan Wi-Fi Si lo que yo les comenté Que la antena Iba conectada aquí Con los dos cables Que nos mostraban Y bueno Aquí vamos a ver En lo que es En el aspecto de sonido Vamos a encontrar Varias configuraciones En mi caso Esto no es de mi interés Pero aquí Se los estoy mostrando Las especificaciones Que nos muestran Por debajo Nada en especial Se ve muy bonito Aquí vamos a encontrar Un puerto 3.0 Blindada Para que tenga Mejor sostenibilidad Lo que es la plata base Con la tarjeta gráfica Por 16 pines Y acá abajo Uno de 3.0 Normal Por 8 pines La tarjeta PSI Por tipo Wi-Fi Y otra tarjeta de sonido Excelente La respectiva batería Y también estas conexiones Que aquí vamos a encontrar Los módulos reguladores De voltaje Y acá atrás Algo que me parece interesante Vamos a encontrar Que no es el típico Puerto de 4 pines Que utiliza cualquier Placa base Sino un puerto De un total De 12 pines Para poderse alimentar Ya que todo esto Hará que tenga Mayor estabilidad A la hora de hacer Como un ejemplo Overclock Y listo Aquí vemos Nuestros puertos Para las memorias RAM Y aquí normal Para el procesador Y aquí vamos a encontrar Que tiene Dos puertos Para la M.2 Con refrigeración Y también otro disipador Para el chip Que está aquí abajo De todo esto Un disipador para el chip No sé si esto alumbre Sería chévere Y poco más La verdad Esto simplemente es un unboxing Mostrando todo lo que trae La placa base Del contenido Ya a futuro Hablaría sobre esas especificaciones Si es lo que ustedes más deseen Pero Con lo que he investigado Esta placa base Es buenísima Para controlar Procesadores De este potencial 1.9 10.850K Recomendado